La chiqueo, el empalador, la culeo, taladrador, le meto el dedo Dice por favor, la caliento, soy un radiador, si no tienes los 18, eso es cárcel Si no son mayores de edad, de pa' tu casa, a ver poco yo Si se tiene tu amiga, no hay problema, tiene hueco, chayel completa los 18 Tiene premio, toma, vuelvo un pedo La chiqueo, el empalador, la culeo, taladrador, le meto el dedo Dice por favor, la caliento, soy un radiador Si no tienes los 18, eso es cárcel Si no son mayores de edad, de pa' tu casa, a ver poco yo La meto en la torta y la saco, batiteo, como un colacao Corono mi huevo y me marcho, año, ay, voy to' colocado Hay jaleo, lleve bombeo, ay, que Holandia es poreo Se cambio y se dice traqueo En par de años, eres menor, ya te veo, ya te veo Escrito al tempaño, amadeo, que te veo La chiqueo, el empalador, la culeo, taladrador, le meto el dedo Dice por favor, la caliento, soy un radiador Si no tienes los 18, eso es cárcel Si no son mayores de edad, de pa' tu casa, a ver poco yo La chiqueo, el empalador, la culeo, taladrador, le meto el dedo Dice por favor, la caliento, soy un radiador Si no tienes los 18, eso es cárcel Si no son mayores de edad, de pa' tu casa, a ver poco yo